¡Sobreviviremos 100 días como un Clockman en GTA V! ¡Crearemos un ejército! ¡Defenderemos el Big Ben! ¡Enfrentaremos a TV Man malvado! ¡Relentizaremos el tiempo y lo pararemos como un reloj! ¡Y junto a Camera Titan, Speaker Titan y TV Titan! ¡Derrotaremos a Skiddy Jefe Definitivo! ¡Wow! ¡Mira qué vistas más increíbles! ¡Ya estamos llegando! ¡A Londres! ¡Todavía no me puedo creer que estemos aquí! ¡Mira! ¡Aquí, taxi! ¡Menos mal! ¡Qué suerte hemos tenido! ¿A dónde quiere que le lleve? ¡Al Big Ben! ¡Es el reloj más grande del mundo! ¡Míralo! ¡Está allá al fondo! ¡Aunque hay algo súper extraño en medio de la carretera! ¿Qué es eso? ¿Son váteres? ¡What the fuck! ¡Nunca había visto algo así antes! ¡Esto es muy raro! ¡Skiddy! 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 ¡Maldita sea! ¿Qué ha sido eso? ¡No veo nada! ¡Skiddy! 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 ¿Qué está pasando? ¡Se han comido al conductor del taxi! ¡Y ahora vienen a por nosotros! ¡Kita de medio! ¡No me queda otra alternativa! ¡Tengo que escalar la torre! ¡Vamos! 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 ¡No puedo dejar que esos bichos me coman ni de broma! ¡No quiero! ¡No voy a hacer la comida de unos sucios Toilet! ¡Estoy en la cima del Big Ben! ¡Soy la persona con más suerte del mundo! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡Me encuentro muy mareado! ¡Están aquí todos los Skiddy! ¡Pero es muy extraño! ¡Es como que no pudiesen moverse! ¡Hola Skiddy Toilet! ¿Qué es lo que te ocurre tío? ¡No se mueven para nada! ¡Es como si se hubiese detenido el tiempo! ¡No lo sé la verdad! ¡No tengo ni idea! ¡Ey! ¡Han vuelto todos a la normalidad de nuevo! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Esto no tiene sentido! ¡Por fin he conseguido llegar a mi habitación de hotel! ¡Hay váteres en la ciudad que solo comen humanos! ¡Será mejor que hagamos algo cuanto antes! ¡Pero qué me estás contando! ¡Me he convertido en un reloj! ¡Ahora lo entiendo! ¡Por eso se paró el tiempo! ¡Yo soy Clockman! ¡Ha llegado vuestra hora! ¡Ahora lo recuerdo todo! ¡Me cayó un rayo en la cabeza! ¡Y entonces me convertí en lo que soy ahora! ¡Probad esto! ¡Cámera lenta! ¿Qué pasa ahora? ¡Ninguno de vosotros puede seguirme el ritmo! ¡Literalmente el tiempo se ha detenido! ¡Que se reanude! ¡Golpes consecutivos! ¡Uno detrás de otro! ¡Ja! ¡Si nadie va a acabar con los Skibidys entonces lo haré yo! ¡Tienes 20 segundos! ¡Van a dejar un like y suscribirte al canal! ¡Y si lo consigues derrotaremos a los Skibidys Toilet! ¡Pero es que si pones en los comentarios Clockman! ¡Te vas a convertir en un Clockman mejorado! ¡Date prisa! ¿Qué es esa cosa gigante de allí al fondo? ¡Es un Skibidys gigante! ¡Skibidys! 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 ¡Va a comerme! ¡No podemos hacer nada para salvarle! ¡Esa criatura es muy poderosa! ¡No! ¡Va a comerse al niño! ¡Tengo que parar el tiempo! ¡Tengo que parar el tiempo antes de que lo haga! ¡Qué tengo! ¡Muchas gracias por salvarme señor! ¡Señora cuide de su hijo y no se separe de él! ¡Yo me encargaré de esta bestia! ¿Cómo te atreves a intentar comerte a una madre hijos? ¡No tienes vergüenza! ¡Voy a acabar contigo aunque sea lo último que haga! ¡Voy a parar el tiempo! ¡Ondas de tiempo! ¡Una detrás de otra! ¡Qué pasa Eparguela no puedes moverte! ¡Maldita sea! ¡Se ha agotado el tiempo! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Qué golpes! ¡Qué golpes pega esta bestia! ¡Puedo ralentizar el tiempo y hacer que vaya más lento! ¡Aunque también puedo pararlo! ¡Aunque eso dura mucho menos tiempo! ¡Ya se ha vuelto a acabar! ¡Esto puede ser un problema! ¡Tengo que poner a salvo a mucha gente! ¡Así que será mejor! ¡Acabaré contigo en un instante! ¡Super Tornado! ¡Esto se ha acabado! ¡Eres el mejor! ¡Clockman eres un héroe! ¡Nos has salvado a todos! ¡Ese tío es genial! ¡Queremos convertirnos en Clockman! ¿Realmente estáis seguros? Ha sido una batalla muy pero que muy complicada. Aunque ahora que he evolucionado mi forma, no me vendría mal tener un ejército. Todos los que queráis uniros a mí, estáis aceptados en el ejército de Clockman. Pero que sepáis que nos enfrentaremos a criaturas incluso más poderosas que esa. ¡Convertidos en Clockman! ¡Soldados! ¡Ha llegado el día! ¡Somos muchos Clockman! ¡Así que llega el momento de crear nuestra base! ¡En el Big Ben! ¡Sí, jefe! ¡Crearemos la mejor base! ¡Así que ahora todos a trabajar! ¡Señor, mire eso! ¡Están atacando la torre! ¡No puede ser! ¡Nos han detectado! ¡Es un ejército de Esquibiris voladores! ¡Vamos, soldados! ¡Esta es nuestra primera batalla juntos! ¡Así que utilizad vuestras habilidades todas! ¡Si realmente los vamos a querer vencer! ¡Venid aquí! ¡Son Toilets UFO! ¡Objeto volador no identificado! ¡Qué hacen este tipo de Esquibiris por aquí! ¡Voy a detener el tiempo! ¡Tengo unos pocos segundos para atacar a todos a cámara lenta! ¡Y de esa manera poder esquivar esos ataques! ¡Máquina de puñetazos seguidos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Los tenemos! ¡Vamos a ganar esta batalla! ¡Ni de broma! ¡Nos vamos a dejar perder por unos sucios Esquibiris! ¡Tiempo detente! ¡Tenemos unos pocos segundos! ¡Ahora todos los Esquibiris están completamente inmóviles! ¡Tolo nosotros, los Clockmen, podemos llegar a movernos cuando el tiempo! ¡Está detenido! ¡Ja! ¡Desaparece de mi vista! ¡Fuera! ¡Que el tiempo vuelva a la normalidad! ¡Espera! ¿Qué es eso de allí arriba? ¡Kibiti bom bom bom! ¡Ya, ya! ¡Turi, turi! ¡Ip, ip! ¡Aaah! ¡Maldita sea! ¡Cómo se te ocurre hacer daño a mis compañeros! ¡Tiempo vuelve a detenerte! ¡Vas a recibir la mayor cantidad de golpes! ¡¿Qué has sentido nunca?! ¡Por segundo! ¡Que vas a experimentar jamás! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja! ¡Se acabó, bestia! ¡Señor, no hemos podido ayudarle! ¡Estamos muy tristes! ¡No os preocupéis! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Ya os dije! ¡Que nos enfrentaríamos a criaturas muy poderosas! ¡Incluso más que esta! ¡Que acabamos de pelear! ¡Así que subid vuestro ánimo! ¡Y preparaos para mejorar la base! ¡Yo iré a enfrentar más Skibidis en la ciudad! ¡Ya que sinceramente hay un montón! ¡No sé de dónde están saliendo! ¡Pero son un verdadero problema! ¡Hay algo gigante y muy extraño allá al fondo! ¡No sé qué puede ser! ¡Así que vamos a comprobarlo! ¡Saltamos el tren! ¡Hay dos ejércitos peleándose! ¡Y uno de ellos son Skibiditoilets! ¡Así que parecen ser aliados! ¡Ey tú! ¡No pareces un Skibiditoilet! ¡Rápido, márchate! ¡Va a explotar una bomba! ¿Cómo dices? ¿Una bomba? ¡Pero, pero cómo puede ser eso! ¡Nos han informado de que un Skibiditoilet llevaba una bomba! ¡Y la ha soltado en el Maze Bank Arena! ¡Ya no queda tiempo! ¡No vamos a conseguir entrar ahí dentro! ¡Hay muchos Skibidis! ¡Todavía no está perdido! ¡Voy a intentar algo! ¡Que se detenga el tiempo! ¡Vamos! ¡Esa bomba está a punto de explotar! ¡Así que si no nos damos prisa! ¡No vamos a contarlo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tenemos que entrar ahí adentro! ¡La bomba está allá arriba! ¡No podemos perder ni un segundo! ¡La bomba va a explotar en cualquier momento! ¡Solo tengo que resistir con el tiempo parado! ¡Mi cuerpo cada vez le hace más y más daño que el tiempo no esté pasando! ¡Vamos a tener que pegar un gran salto hasta allá arriba! ¡Vamos a la Noria! ¡Arriba! ¡Tengo la bomba! ¡La detención del tiempo se va a acabar ya! ¡Aquí tienes! ¡La bomba, Speaker Titan! ¡Sí! ¡Trae por acá! ¡Cámeraman, remátala con el martillo al cielo! ¡Allá va! ¡Hemos acabado con los Skibidis Toilet! ¡Y también hemos salvado el edificio! ¡Hemos ganado! ¡Sí, pero cómo has hecho para conseguir la bomba tan rápido! ¡No daba tiempo! ¡Cómo has podido ir a por ella tan rápido! ¡Eso es porque soy un Clockman! ¡Y levantando mi mano puedo parar el tiempo o hacer que se ralentice! ¡Y de esa manera es como lo he conseguido! ¡Un Clockman! ¡Nunca había escuchado algo parecido! ¡Creo que puedes servirnos de mucha ayuda! ¡Acompáñanos! ¡Hoy nos complace anunciar que la alianza entre Speaker, TV Man, Cameraman y Clockmans es una realidad! ¡Muchas gracias! ¡Yo también estoy muy feliz de que podamos pelear juntos contra los Skibidis! Aunque hay una cosa bastante extraña, ¿por qué los TV Man no tienen un jefe? ¡Es por ello que te hemos traído aquí! ¡TV Titán! ¡Has sido infectado! ¡Así que necesitamos tu ayuda para traerle de vuelta! ¡Sinceramente me da un poco de miedo enfrentarme a un Titán tan poderoso, pero acepto! ¡No estéis tristes, TV Man! ¡Vamos a traer a vuestro jefe de vuelta! ¡Así que TV Man se encuentra en un lugar como este! ¡Vaya pedazo de desierto, tío! ¡Mirad allí! ¡Hay TV Man infectados! ¡Tienen que estar pasándolo mal, así que yo me encargaré de ellos! ¡Les voy a sacar eso que tengan dentro a base de puñetazos! ¿Qué es lo que os ocurre, TVs? ¡Vosotros sois buenas personas! ¿Dónde está vuestro jefe? ¡Decídmelo, ya que yo lo volveré a la normalidad! ¡Os lo aseguro, tornado! ¡Gigante! ¡No puedo creerlo! ¡Está allá arriba! ¡¿Cómo os atrevéis a atacar a mis soldados?! ¡Venid aquí! ¡A tu, tu, tu! ¡Esto no puede ser real! ¡Me está atacando un enemigo invisible! ¡Así que ese tipo de habilidades existen! ¡Qué tremenda locura! ¡No es que solo se pueda parar el tiempo como yo, sino que también desaparecer por unos instantes! ¡Eso sí que no me lo esperaba! ¡Me está absorbiendo! ¡Ey, tío, a mí no me gustan esas cosas! ¡Devuélveme mi cuerpo! ¡Lo bueno es que este desierto es muy pero que muy grande! ¡Así que me viene muy bien para pelear! ¡Ven aquí! ¡Por mucho que consigas esconderte, puedo encontrarte! ¡Ah! ¡Tengo que tener cuidado! ¡Creo que intenta absorberme y llevarme para el suelo! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Qué tipo más fuerte! ¡Cámera Titán y Speaker Titán! ¡Me han dicho que tengo que aguantar la batalla! ¡No debo de derrotarle! Aunque quisiera, no podría, así que solo tenemos que aguantar. ¡Tornado! ¡Del tiempo! ¡Tiempo! ¡Relentízate! Ahora, puedo ver muy bien tus movimientos, sé por dónde te mueves. Y ni de broma, podrías igualar mi velocidad. ¡Así que llévate estos ataques! ¡Ah! 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 ¡No creo que vaya a poder aguantar mucho más tiempo! ¡Ah! ¡Necesito ayuda rápido! ¡Súper combinación de gozo! ¡Golpes simultáneos! ¡Tiempo detente! ¡Ahora no podrás moverte! ¡Wow! ¡Pero nosotros sí! ¡Los relojes que nos han dado! ¡Funcionan! ¡Es el momento! ¡Voy a sacarte el parásito! ¡No puedo creerlo! ¡Vuelvo a ser yo mismo! ¡Voy a marcarme los pasos prohibidos! ¡Oh! ¡Espera! ¿Qué me pasa? ¡Me ocurre algo extraño! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Me siento mucho más poderoso! ¡Enhorabuena chicos! ¡Has conseguido tu forma de titán! ¡Solo necesitas una gema para convertirte en gigante! ¡Pero antes! ¡Hay que interrogar al parásito! ¡Wow! ¡No sabía que también podíais cambiar vuestra forma y poneros pequeños de nuevo! ¡Sí! ¡Para entrar en edificios y cosas así es bastante útil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Confiesa! ¿Dónde está tu jefe? ¡Qué ve de es! ¡Qué ve de es! ¡Parece que no se ha enterado! ¡Tendré que darle con el martillo! ¡Qué ve de es! 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 ¡Ey tíos! ¡Noto algo bastante extraño! ¡Qué ve de es! ¡Bom bom bom bom! ¡Yes yes! ¡Turi turi! ¡Ip ip! ¡Qué ve de es! ¡Qué ve de es! ¡Qué ve de es! ¡Ahí está chicos! ¡Es el jefe! ¡Hay que derrotarle! ¡Por fin le tenemos aquí! ¡Es el momento! ¡Estás acabado Skibidi Asqueroso! ¡Te derrotaremos! ¡Señor necesitamos ayuda! ¡Sí! ¡Cluckman dime! ¿Qué es lo que ocurre? ¡Estoy ocupado! ¡Están atacando la base! ¡Tiene que venir cuanto antes! ¡Kibidi dom dom dom! ¡Yes yes! ¡Kibidi dom dom! ¡Dip! ¡Dip! ¡Tenemos que ir tras el jefe! ¡Tú vuelve a tu base! ¡Nosotros nos encargamos! ¡Vale! ¡Buena suerte! ¡Vosotros podéis con el jefe! ¡Rápido! ¡Hay que darse prisa! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Cómo ha mejorado la base! ¡Todo el tiempo que no ha estado! ¡Señor! ¡Señor! ¡Nos atacan desde el otro muro! ¡Ting! 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 ¡Esto ha tenido que ser un ataque organizado! ¡Es demasiada casualidad que de repente el jefe de los Skibidi Toilets ataque a los Tritanes y también a nuestra base! ¡Vamos soldados! ¡Todos juntos! ¡Hay que acabar con estas bestias! ¡Están atacando nuestra base donde pertenecen todos los Clockmen! ¡Maldita sea! ¡Qué golpe! ¡Se pone bastante intensa la cosa! ¡Estos bichos tienen unas garras muy grandes! ¡Por mucho que nos cueste! ¡Acabaremos con vosotros! ¡Y además! ¡Los Titanes derrotarán a vuestro jefe! ¡Menos mal! ¡Menos mal que hemos construido una base increíblemente grande! ¡Si no, ya estaría el Big Ben completamente destruido! ¡Así que ahora se lo queda darle una paliza a estos Parguelas! ¡Vamos! ¡Ven aquí, patitas furiosas! ¿Qué te pasa? ¿Te has hecho pupa en un gancho? ¡No te preocupes que ahora llamo a tu mamá para que te lo arregle! ¡Voy a lanzarte por los aires! ¡Buenas noches, garritas! ¡Ha llegado la hora de mimir! ¡No creas que me he olvidado de ti, guarro! ¡Voy a reventarte! ¡No te acerques a mi reloj! ¡El Big Ben fue lo que le dio sentido a mi vida! ¡Fue lo que me convirtió en un reloj, hombre! ¡Así que todo su apoyo se lo devolveré! ¡Cuidado! ¡Ya me estás enfadando! ¡Voy a destruirte, garrita! ¡Ya! ¡Hemos ganado esta batalla! ¡Enhorabuena, soldados! ¡Habéis hecho un trabajo magnífico! ¡Esta base es increíble! ¿Qué habrá ocurrido? Todavía no sé nada sobre los titanes. Estoy bastante, bastante preocupado. Se enfrentaron a Skibid y jefe. Así que espero que estén bien. Señor, hay alguien en la entrada que quiere hablar con usted. ¡Se hace llamar Proyector Man! Supuestamente tiene novedades sobre los titanes, señor. ¡Entonces tengo que darme prisa! ¡Tengo que hablar con él! ¡Y que me cuente qué ha ocurrido! ¡Me han pedido que te entregue esto! ¡Mira fijamente a mi Proyector! ¡Hola, Clock Man! ¡Mira qué bien se le están pasando tus amiguitos! ¡Están los tres encarcelados! ¿Quieres venir a salvarlos? ¡Es muy fuerte! ¡Nunca podrías vencerle! ¡Huye mientras puedas, Clock Man! ¡No vengas, Clock Man! ¡Es una trampa! ¡Aquí te espero! ¡No puedo creer lo que ven mis ojos! ¿Sabes dónde está la base del jefe de los Skibid y Toilet? ¡Yo la verdad que no tengo ni idea! ¡Sí, yo te llevaré allí! ¡Hay que darse prisa! ¡Ahí estás! ¡Por fin te he encontrado! ¡Skibid y jefe, ven aquí! ¡Suelta a mis amigos! ¡Me parece a mí que no! ¡Proyector Man, acaba con él! ¡Sí, mi señor! ¡Así que estás aliado con los Skibid y Toilet! ¡No puedo creerlo! ¡¿Cómo te atreves a engañarme, Proyector Man?! Creía que me ayudarías, que nos ayudarías a acabar con Skibid y jefe... ¡Pero solo eres un mentiroso! ¡Espera! ¡Están allí! ¡Tengo que salvarles! ¡Pero con Proyector molestando va a ser muy complicado! ¡No puedo salvarles mientras peleo! ¡Así que hay que vencerle! ¡Llévate esta! ¡Energía horaria! ¡No te voy a dejar que me derrotes! ¡No, no, no me niego! ¡Maldita sea! ¡Qué puñetazos! ¡Qué proyección más poderosa! ¡No voy a poder derrotarle! ¡Se acabaron los juegos! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegó la hora de caer! ¡Tengo que ralentizar el tiempo y salvarle! ¡Tú no te vas a ninguna parte! ¡Suéltame, suéltame! ¡Tengo que ir! ¡Vas a ver cómo creen tus amigos al suelo! ¡Una altura de 200.000 metros! ¡No hay nadie capaz de soportarla! ¡Incluso ni un titán! ¡Me las vas a pagar! ¡No hay nadie capaz de soportar! ¡Ja, ja! ¡Desaparece! ¡Ja, ja! ¡Rápido, rápido! ¡Tengo que encontrarlos! ¿Dónde están? ¡No los veo por ninguna parte! ¡Aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Cámera, men! ¡Speaker, titán y TV, men! ¡Están muertos! ¡Esto no te lo perdonaré jamás! ¡Que se detenga el mundo! ¡Ha llegado tu hora, Skibid y jefe! ¡Has matado a mis amigos! ¡Así que esto no te lo voy a perdonar ni de broma! ¡Vengo a por ti! ¡Y ahora que no puedes moverte, despídete! ¡Desaparece! ¡No te permitiré que ataques al jefe! ¡Esto no puede estar pasando! ¿Cómo lo ha hecho si está el tiempo detenido? ¡Debo de llevármelo y mejorar su forma! ¡Para que pueda también aguantar la detención del tiempo! ¡Puede que ese científico haya descubierto cómo aguantar la parálisis del tiempo! ¡Espera! ¡Proyector, men, ha soltado un diamante! ¡Tengo que tocarlo! ¡Finalmente lo he conseguido! ¡Es mi forma de titán! ¡La próxima vez que nos veamos, Skibid y jefe no quedará así! ¡Hace bastantes días que no recibo un mensaje de la base! ¡Espero que no haya ocurrido nada extraño! ¡¿Qué es eso?! ¡No, no, 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 no! ¡Pero cómo puede estar todo destruido! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Han destruido el Big Bang! ¡Ha tenido que ser Skibid y jefe ese maldito! ¡Todos, todos mis soldados han caído y esto no te lo perdonaré jamás! ¡Voy a buscarte hasta que te encuentre! ¿Dónde te has metido? ¡No huyas! ¡Skibid y jefe, eres tú! ¿Qué te ha ocurrido? ¡Has cambiado muchísimo! ¡He mejorado mi forma! ¡Para poder aguantar la detención del tiempo! ¡Ya no me podrás ganar! Si solo pudiese hacer que el tiempo fuese hacia detrás y revivir a los titanes podrían ayudarme para acabar con el Skibid y jefe ¡Definitivamente tengo que hacerme más fuerte! ¡Tengo que conseguir que el tiempo ande hacia atrás! ¡Solo de esa manera voy a poder ganarle! ¡Llévate esta! ¡Utilizaré las agujas de mi reloj al máximo! ¡Aguantaré tus ataques! ¡Y te destruiré por dentro! ¡Rayo del tiempo! ¡Tengo que hacerlo definitivamente! ¡Tengo que conseguirlo! ¡Sé que puedo! ¡Tiempo! ¡Por primera vez tienes que ir hacia atrás! ¿Qué ha ocurrido? ¡Acabo de revivir! ¡Ya lo has conseguido, Clockman! ¡Nos has traído de vuelta! ¡Ahora nosotros te ayudaremos! ¡Skibid y jefe! ¡Ya no tienes! ¡Escapatoria! ¡Hemos usado todo nuestro poder para acabar con Skibid y jefe! ¡Y sobrevivido 100 días como Clockman!